Buenas, buenas, buenas cabros, ¿cómo están hermanos? Oye, les traigo algo, es algo un poco distinto Esto es más para el mundo de las batallas y todos los brothers que cachan ese tema Este brother es el Ricto Ricto hace una serie de freestyles o no sé si son escritos o son freestyles pero unos cypher en donde tira toda la bomba Ricto es un metriquero skills pero cuática, doble, triple cuádruple sentido hermano y esto me lo ha estado recomendando hace mucho rato Peluchitos Felices, así que Peluchitos Felices ¿Queréis poco ricto? Aquí tenéis poco ricto hermano Así que vamos ahora ya Me veo cortado porque abajo están los subtítulos Entonces Para que se puedan leer Oh, la justicia perdió el juicio Oye, es verdad Falta el policía que se ponga los pantalones Falta el juez que se ponga los pantalones La crítica la banco completamente hermano Oh, insalubre lo que cuesta la salud sin corazón Y la salud es verdad En Chile no tiene corazón hermano Cuando tú tienes un problema grande de salud Tenís que saber pagar Porque el estado no te va a bañar hermano Al final los que se salvan son los que tienen lucas Y es lo que pasó un poco con el tema COVID La mayoría de la gente que Que Bueno Los que trajeron el COVID Y los que Los que les dan lo mismo si se esparce o no Son los bros que tienen plata Como para tratarse el COVID en casa de La gente Imagínate Yo no sé cuánto Cuánto vale ahora El tema del Del examen Pero en un momento Hasta llegó a costar No sé Cuando empezó Doscientas lucas Cincuenta lucas Para una familia Que ganan el sueldo mínimo Y tenía un montón de cabrón Chicas Es inhumano hermano Así que ojo con eso Y ojo con la salud estatal hermano Que vale Es pura crítica social hermano Buenísimo Somos ratas para que gobierna Observa Votas por el gato que te comerá No saciarán ni cesarán Somos la suciedad En la sociedad de Monserland Y no tienes comida Un trabajo te condenan Una trampa con dinero Que no verás Y protestas A tu alcantarilla Te devolverán Con lagrimógenas Y bacterias patógenas Bien recto Bien recto Y bacterias patógenas Oh Que raro el ritmo del Del cipher Si Como que Como que tiene una intensidad Ahora paró Pero la base como que no lo acompaña mucho Ah ese se llama Mousetrap Ya Ahora se llama Reiki Ya ok Entiendo Pero se llama Popurrito Es un Popurri de Ya Es un medley Bien ya Entiendo Entiendo No me imagino Lo complicado que es ser Ser un juez de FMS Y tener que votar Cuando el ritmo Batalla hermano Mi paloma de la pasta Es un búho ciego Mi ruiseñor Toca el himno del cine negro No vengo de la cine ¿Por qué? Porque si tú uno lee Hay muchas veces Que las cosas que Que habla Tienen mucho sentido O un doble sentido Y es muy complejo Pero seguramente También tiene partes O sea Esto es un poco preparado Pero seguramente Hay otras partes En donde Llama Free Dice cosas complejas Que suenan complejas Pero si uno dice Quizás palabra a palabra No son complejas Y eso Y simplemente Un tiradero de skill Entonces eso En el momento De ser Imposible Soy un doctor No entiendo en mi letra Como doctor Jekyll Tengo una bestia secreta Y doctor Strange Me cuentas en la receta Ya que con el tiempo Nunca me pude curar las grietas No te cuentas No cuentas conmigo Un cuento más enemigo Que un cuento de cuento Un cuento más enemigo Que un cuento de Tarantino No sé Las películas de Tarantino Se basan prácticamente En pura pelea Que los enemigos No Buenísimo Buenísimo No puedo contar amigo Puse la mano al fuego Por ello Y quedé como Venus de Milo Solo hay fuego en mi camino La vida me dio un cerbero Pero Luis el Azarillo No quita ni lágrimas De cocodrilo Hice llorar a Keops Hasta rebalsar el Nilo Hasta rebalsar el Nilo Hasta rebalsar el Nilo Pero viste lo complejo Hice llorar a Keops Hasta rebalsar el Nilo No, no, no Es que está loco Es que de verdad está loco Rictor Rictor hermano Yo entiendo Cuando Rictor Se quería Como Se fue De hecho Se fue un tiempo De las batallas Porque no lo apreciaban Como lo que correspondía Es que es demasiado complejo Es demasiado bueno Este se llama Killer Beats ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Oh Ahí quedó Tu No, mira esto De ganar No 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 Preocupan que falten los followers, solo que los flow sobren, el folio grita follame. ¡Ah! ¡Qué bien, weón! Si se fijan aquí, mensaje más que te mato, más que soy bacano, no tiene mucho, pero... Pero, bueno, es la demostración de habilidad que tiene, de skills, de métrica, la cagó. Toda la noche le haré el amor al folio, tanto que tendré amor feo con insomnio de... ¡No! ¡Ya chao! ¡Ya chao! ¡Ya chao! ¡No! 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 Pero me saca tanta referencia, tanta, no sé, tanta referencia de mitología, religión, de broder... No sé, weón, de todos lados. ¡No! 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 ¡No sé ya ni cómo reaccionar a esto! Me río de mí mismo, estoy tan vacío que me siento en casa si voy al abismo. Tengo el alma más desnuda que Abin. Yo no tengo un cuadro depresivo, soy uno de cubismo, equilibrio en mi cuerda floja, tengo nudos ciegos que abiertan más que una soja. Necesito un exorcismo al ritmo de Georgia, mis órganos vitales tocan el reggae en de Mozart. ¡Oh! Mis órganos vitales y órganos como instrumento, no, no, no. ¡No! ¡No! La vida no es hermosa, te pinta el beso de Glyn y te da el beso de Judas. ¿Cuál beso de Rodin? Ya ves en la lona, voy a saborear la gloria hasta sufrir de gula. ¡Está loco! Siempre he sido un bicho raro para el resto. ¡Bestia! Mi hombre y solitaria come mariposas dentro. Mi abeja reina es solo una viuda negra que dirige los gusanos para hacerme agujeros negros. Dentro de mi boca no entra mosca, ya que veneno mortal de escorpión mi lengua aporta. La vida es una mantis que olvidó ser religiosa, ya que sin misericordia tu puta cabeza corta. ¡Oh! La vida te va a pillar, sí o sí, hermano. Así que vos, dale. Es una mantis pero no religiosa. ¡No! Soy la mosca, me cronen ver para los demás. Esta bolilla no va donde brilla, busca oscuridad. Se empezó a formar un niño normal que no va a jugar, ya que su única amistad era soledad. Parece que mi cardiólogo medusa, mi corazón de piedra, los te amo, no lo usa. Como Picasso, mi musa juega en la ruleta rusa. Mi cupido en vez de flecha usa Katana yakuza. Mi cupido en vez de flecha usa Katana yakuza. Oye, oye, oye. Katana yakuza, Katana yakuza. No sé. Katana yakuza. Que lo cual demasiado complejo, demasiado bien, ¿no? Acordo de la pole y los ojos del gato de Jodorovsky. Mientras me veía el tarot con cartas de Bukowski. En mi mente oscura circula tanta laguna. Que mi canción de cuna era el lago de Tchaikovsky. De cosicosis. Me siento el niño de sexto sentido porque veo un muerto vivo. Si el espejo miro, le robe bango el oído. Se lo diabeto, ven pa' que escuche la sonata patética en la que vivo. Si no me gusta de rica de la osa mayor, pero la muerte me da brazos de osos sin compasión. Aquí hago otra canción en la que votó más mierda que el puto siempre es humano. Escuchando nota marrón, corazón. Que no me queda. No hay Dayamon. De Rihanna es mi incorporación. Umbrella. Suceda lo que suceda. Cuando nombró a Rihanna nombró Dayamon y Umbrella. No, si está loco. No. Nada me se da. Mi comedia romana se hizo tragedia griega. Vieran. Solo tengo en mi chiqui horror. Escapo como Judini solo. Con líric y fonos. Lo más mínimo lo convierto en viditón. No pierdo más la cabeza por mi mar. Que Hidra en Sleepy Hollow. No. Hidra en Sleepy Hollow. Que Hidra. Que Hidra en Sleepy Hollow. Se escucha la complejidad. Hidra es la serpiente. Que si tú le cortas una cabeza le sale otra. Y Sleepy Hollow es el cuento en donde el jinete se encarga. Na, 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 na. NA. Hidra en Sleepy Hollow. Que Hidra en Sleepy Hollow. Yo. Si mi reloj de arena a Crono se apuñala. Es porque todo el tiempo tengo más pena que Gara. Dile a Mahoma que bajo de la montaña. Que mi vida es una meca. Y necesita ala, ala. Mierda mando todo si el tiempo es un tesoro. Dime donde Conde Crono. Mi cofre de oro debe ser enorme como Catello del Conde Brollo. Porque todo el tiempo verso con fe confecciono. Solo siempre he vivido. Ni encuentro nada cuente conmigo. Que cuento amigo con dedos de Galvarino. Y aunque he nacido sin dedos pa'l piano. No me he prestado lo que a Victor le corta. Este buen realmente está loco. Ricto, estás loco hermano. En el buen sentido de la palabra sí. He tratado contar ovejas pa' dormir. Pero soy la oveja negra entierrada oveja Dolly. Hoy ningún lobo se disfraza de ovejas. Las ovejas se disfrazan de lobos de Wall Street. Hoy ni mi sombra sirve de guardaespaldas. Sé que el ángel de la guarda guardo un arma bajo la arpa. Tengo el alma más negra que el gueto. Ya que las lágrimas limpian el alma y tengo lágrimas al seco. Dile a María Magdalena que guardo su secreto. Solo si otra lágrima secreto. Solo si otra lágrima secreto. No, estás loco perro, estás loco weón. No, oye. Este, este, este. Loquito, loquito. En el buen sentido de la palabra sí. Pero loco, cagado de acá weón. Qué habilidades tiene Ricto hermano. La cagó. Oye, gracias peluchitos felices por insistir con popurrito hermano. Espectacular. 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 Me, me, me avasalló eso sí. Fue como... Me pasó por arriba. Fue demasiado weón. No dio mucho de penalizar weón. Sino que más bien una reacción en donde estaba todo el rato. ¡Wow! ¡Oh! ¡Aaah! Espectacular. Espectacular, lleno de referencias. Hermano. Que sea el primer tema donde yo más pude analizar. Porque era más un tema social. Pero ya después se llegó a tirar skills. Y a tirar referencias. Sin parar. Hermano. Así que. Felice. Nos vemos en la siguiente. Hermano. Pelado. Jalibi. Chao.